Pues yo lo que espero es sobre todo que los chicos puedan ser capaces de cumplir sus objetivos personales y profesionales. Tenemos un grupo de deportistas que lo encabeza Alexander Borja, con el que queremos no sólo llegar a Juegos Nacionales con un oro, sino además clasificar para la Olimpíada de 2024 y el resto de deportistas que vienen detrás aumentar lo máximo posible su nivel deportivo y que podamos crear un buen semillero para que más adelante podamos tener gente de la que puedan salir buenos deportistas. Es una ciudad muy accesible, yo vengo de una ciudad muy pequeña que es León, en España, y es muy parecida a esta porque vas caminando a todos los sitios, el clima me gusta muchísimo, que todo el mundo me diga que es muy frío, me parece fantástico y no sé, me parece genial el hecho de que a cinco minutos de donde estás, a cualquier punto puedas tener la montaña y plena naturaleza. Pues la recibo muy entusiasmado, es el entrenador David Flechas, ya había trabajado con él anteriormente, cuando estaba, bueno, Santiago, que ahora volverlo a tener como en ese proceso mío hacia 2023, Juegos Nacionales es muy importante y muy gratificante, estoy muy emocionado y sé que vamos a lograr grandes cosas. Es una de las primeras bases para uno en el día que le ve esas correcciones, esas falencias y lo pone a uno a punto en cuanto a competencias, en cuanto a qué competencias vamos a apuntar a medallas, en qué competencias vamos a estar para analizar rivales, creo que es un factor muy importante en cualquier deportista.